A los de acá abajito que se oiga fuerte, venga Son unas flores, aunque se veían tan bonitas cuando las estaban volteando Oye vamos, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, a expresarnos Hay que abrir el aro de los hermanitos Oye un poquito más a mi guitarra aquí hermano y vamos con esta canción que dice así Venga Ya, 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 ya K Oye un poquito más Zumano y vamos la pavir Por todos los demekais Si nos vemos la luz Nem volvemos Y ya, luego Un asesor que está con la fe de mi vida Un amos en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Hoy por debas escuchar un trato por tu encanto Mi flor de izquierda que me pasaba por mi mamá De tanto dolor de pena mi triste vergüenza Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Sabemos que no nos tendrá lugar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentirá ¡Ale! Así me dará ¡Ale! ¡Oh, oh! Que el amor me Про الع看 Que llorará por ti como yo algún día ¡Ale! ¡Ale! ¡ ForceJS! ¡Ale! 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 Pero las cosas y venas siempre cuestan tan Recuerde más, luchar contra todo tu encanto Y tal vez que no te importa la última doña Y tal vez que no te importa la última doña Recuerde más, luchar contra todo tu encanto Y tal vez que no te importa la última doña Y tal vez que no te importa la última doña Y tal vez que no te importa la última doña Y tal vez que no te importa la última doña